Se oyen los truenos y los rayos como en el museo del Cus Cus Miren Ay cabrón, se armó el río ¿Qué tal? Ay güey, una botella de Coca-Cola, es de pet Todo eso va a terminar allá a media bahía Va a terminar ahí en el océano, ¿verdad? A media, a medio mar Ya no más, ya no más Yo los miro y me río no más Vean, 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 están bien, eh A ver si no pasa ahorita un cocodrilo, a ver qué Es que está la montaña, aquí a espaldas Por eso, pues baja todo el agua, ¿verdad? Miren Ahí va un platillo volador Ah no, es un platillo flotador ese Ay güey El museo del Cus Cus No mames, no podría ser más feliz Miren Buda, acá con los dedos encontrados Acá tengo a la Santísima Virgen A la Guadalupana Esto es para hacer pedicures Y manicures Y aquí tengo a la mierda del gato, miren La acabo de cambiar, tenía una rosita Pero ya mejor puse esa What? What? What?